Mi corazón Un alguien me podrá separar De ti Señor Nadie podrá separarme de tu amor Porque en tu mano estoy Me cuidarás de mi Dios Nadie podrá silenciar mi adoración Nadie podrá separarme de tu amor Porque en tu mano estoy Porque yo tuyo soy Toma mi corazón Soy tuyo Sangre tu, perdona serlo limpio Toma mi corazón Soy tuyo Toma mi corazón Sangre tu, perdona serlo compro Mi Cristo Soy tuyo Mi Cristo Su sangre Mi Cristo Soy tuyo Soy tuyo Mi Cristo Todo sangre Mi Tu sangre Me compro Toma mi corazón Soy tuyo Toma mi corazón Soy tuyo, mi Cristo, tu sangre, mi Cristo, soy tuyo, soy tuyo, mi Cristo. Mi sangre me controlou, mi amor y yo. Y